A 7 con 11 minutos vamos a darle la bienvenida a don Guillermo Churuchumbi, candidato a la Coordinación Nacional de Pachacuti. Hace un rato tuvimos a Jorge Herrera. Debemos aclarar que si no estuvo la señora Cecilia Velázquez porque no aceptó la entrevista, no contestó repetidamente, insistimos, porque la idea era tenerlos a los tres. ¿Cómo está usted don Guillermo? ¿Me está escuchando bien? Sí, buenos días. ¿Cómo está querido Jimmy? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a todos los amigos? Muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿qué le plantea a la militancia de Pachacuti Guillermo Churuchumbi en lo que tiene que ver con la reconciliación, con la unidad del bloque? ¿Usted cree que es posible, lo mismo le pregunté señor Herrera, que se consiga esa unificación de voluntades? No sé si alcance usted en el tema del juicio político, pero quizá en adelante a todo lo que tenga que hacer Pachacuti ya y bueno, orgánicamente, ¿no? Bueno, primero es importante tomar en cuenta las decisiones de asambleas, de reuniones, de talleres ampliados en el territorio. Y en el territorio de forma directa se puede escuchar las distintas inquietudes, recomendaciones y propuestas de los adherentes, de los militantes, de los simpatizantes del movimiento Pachacuti. Una de las dificultades que no ha habido en los últimos diez años es que necesitamos mayor participación, mayor debate al interior del movimiento Pachacuti para conocer de cerca cuáles son los problemas en los distintos territorios, cuál es el sentir, el sentir en la preocupación de los ecuatorianos. No se olvide que el movimiento Pachacuti es un movimiento del pueblo, que siempre hemos estado en las luchas sociales, es un movimiento de la expresión de las organizaciones sociales, populares, ecologistas. Es un movimiento que recoge también las demandas, los sentimientos de los barrios periféricos, de los barrios de Quito, de Guayaquil, de todo el país. Así es que en ese contexto es importante desarrollar una una metodología, una nueva estrategia de trabajo directo a través de diálogos y a través de consensos para precisamente evitar, evitar los malos entendidos que yo se dije, no dije, o va autorización o no va autorización. Es importante renovar estas nuevas formas de trabajo desde el territorio. ¿Y usted es partidario de que el bloque de Pachacuti vote por la destitución del presidente de la república? Primero, existe tres o cuatro resoluciones de orgánicas. Primero en la asamblea del ecuarnar en la ciudad de Baños, el diez de febrero. Luego hubo el consejo ampliado, consejo ampliado de la CONAIE, donde están presentes la CONAICE, el ecuarnari, la CONFEÑAE. Estuvieron presentes los líderes de los pueblos y nacionalidades. Semana seguida hubo también el parlamento de los pueblos en la ciudad de Quito, donde estuvieron presentes representantes de las distintas organizaciones populares, distintas organizaciones del país. Estuvieron de los bananeros, bananeros, representantes de los maiceros, de los pescadores de la costa ecuatoriana. Estuvieron presentes en el parlamento de los pueblos. Igualmente, otras organizaciones que no son de la CONAIE, también estuvieron presentes en el parlamento de los pueblos, y así pudiéramos hablar de las principales, de los principales dirigentes de la de la costa de la sierra de la Amazonía. Y finalmente, hace cerca de quince días, hubo también una consejo ampliado del movimiento Pachacuti, donde estuvieron presentes las veinticuatro coordinaciones, inclusive varios asambleístas estuvieron presentes en el debate, en las resoluciones, y ahí está citada la resolución, donde manifiesta que no es una decisión solamente de la coordinación, ni de ciertos dirigentes, es una decisión colectiva donde se manifiesta apoyar al juicio político y la destitución del señor presidente de la República. Usted conoce en estos momentos, vivimos en una situación lamentable de cerca de seis millones de ecuatorianos en situaciones de pobreza, muchísima gente están migrando para los Estados Unidos o para Europa, inclusive algunos durante los viajes tienen que encontrar la muerte, una situación lamentable para las familias. Se ha profundizado el modelo neoliberal, un modelo neoliberal que ha empobrecido al país que ha achicado al Estado ecuatoriano, existe poca inversión del Estado en los sectores estratégicos de este país. Don Guillermo, perdón la interrupción, si en sus manos estuviera tomar una decisión, discutirla con el bloque, qué sé yo, ¿usted recomendaría la muerte cruzada como lo hizo la revolución? ¿O usted estaría de acuerdo con la muerte cruzada? ¿Está preparado Pachacuti para enfrentar un inminente proceso electoral? Primero es importante que le demos salidas democráticas, salidas constitucionales, porque también a veces han preguntado que se va a usurpar al Estado o al gobierno, al contrario, dar salidas democráticas, porque en estos momentos la situación que está viviendo el país ya no es un problema solo jurídico ni político, es una cuestión ética, inclusive invitar a todos los partidos políticos, a todos los representantes de las organizaciones del país, hacer un pacto de unidad para recuperar, para salvar el país, no puede seguir aquello. Miren estos momentos para el presupuesto 2023, más de cuatro mil millones de dólares dedicados a la deuda externa. Inclusive en el año pasado también existen importantes ingresos de presupuestarios en el tema petrolero, pero vemos que no existe inversión en educación, en salud. En los últimos días, subsidio para el sistema financiero y menos para las familias pobres que están viviendo, entonces vemos que es una situación de que no se está respetando el Estado de derecho. Estamos viviendo en un Estado fallido y aquello no puede seguir pasando en el Ecuador. Don Guillermo, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo ha estado? Omar, buenos días. ¿Cómo ha estado? Don Guillermo, a ver. Usted acaba de decir, hace dos respuestas a algo muy importante. Este tema del Consejo Ampliado que tuvo el Consejo Político de Pachacútic, en donde usted indica que estuvieron muchos asambleístas del bloque. Mire, yo me he dado cuenta que desde cuando arrancó el periodo legislativo, cuando Pachacútic pactó con el gobierno para poner a Guadalupe Iori en la presidencia de la Asamblea Nacional, yo me he dado cuenta de un discurso bastante repetitivo entre muchos asambleístas de Pachacútic como para librarse de culpas. Es decir, a ver, la Conalle es una organización hermana. Nosotros no respondemos a la Conalle. Yo por último soy mestizo. Hasta una vez escuché eso. Yo por último soy mestizo. Yo no tengo por qué estar respondiendo a lo que digan las bases indígenas. Pero sí me sorprende. Bueno, digamos que la Conalle reiterativamente y en varias ocasiones ha emitido comunicados diciendo, por favor, señores asambleístas, hagan esto, alíneense con esto. Si no lo cumplen, por favor, expulsen a tales, tales personas. No les han parado bola, como decimos en el barrio. Porque bueno, ya digamos que es con ese discurso que la Conalle no es la organización madre. Pero ya usted me está hablando que Pachacútic mismo, o sea, Pachacútic, con los asambleístas presentes, decidió apoyar el juicio político y la destitución de Guillermo Lazo. Pero seguimos viendo esos discursos resbalosos por parte de asambleístas de Pachacútic que dicen, no, que vamos a ver, no, que esperemos, que veamos, que tracemos líneas a futuro a ver qué es que pasa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si ya el Consejo Político dice, ah, no se hace a? Probablemente esto falta formación ideológica y política, y no solamente los asambleístas, sino también el resto de autoridades. Porque a veces cuando llegamos al poder, nos perdemos. Y en ese contexto es importante, importante en caso de que lleguemos a la Coordinación Nacional Pachacútic, desarrollar escuelas de formación de gestión pública y liderazgo comunitario en todo el país. Segundo, no se olviden que todas las autoridades son de elección popular, y las autoridades se deben al pueblo, y por lo tanto debe haber un mínimo de respeto y de sintonía a las exigencias, a las demandas del pueblo ecuatoriano. Y los otros temas es importante también preguntar a los mismos asambleístas por qué este tipo de actitud, por qué este tipo de actitud, porque al menos para aquellos que somos dirigentes del territorio o aquellos que hemos ocupado algún espacio público, tenemos que ser profundamente respetuosos a las decisiones barriales comunitarias y sobre todo de acuerdo a los principios ideológicos del movimiento Pachacuti. El movimiento Pachacuti es un movimiento, no es un partido político, donde a veces una persona decide. En el movimiento Pachacuti es un espacio amplio, plural, diverso, no lo negamos que somos diversos, pero sí promovemos la unidad en la diversidad y las resoluciones tomadas en asambleas deben ser respetadas y acatadas y implementadas en lo que corresponde. Una de las principales acusaciones que se hace a su candidatura es que usted, y disculpe que le digan estos términos, porque así lo han dicho, usted va a ser un títere de Leonidas Issa. Consideran que usted sencillamente va a ser una ficha de Leonidas Issa para tomarse el partido, para tomarse el bloque, y yo también pensando a futuro decidir las candidaturas a elección popular que tengamos, no se sabe si en seis meses o en dos mil veinticinco. ¿Cómo responde esas críticas? Bueno, primero me parece un comentario desmedido, desinformado de algunos que nos... Primero no se olvide que yo vengo desde abajo, desde el territorio. He sido presidente de mi comunidad y ellos pueden decir, ¿cómo he trabajado? Yo escuchando, conversando, dialogando con la gente. He sido presidente de la Confederación del Pueblo Cayambi. He trabajado con más de doscientas comunas donde se viven los distintos problemas y dando respuestas a través de los espacios de diálogo. Miren, acabo de terminar mis cerca de nueve años de éxitos en la Alcaldía de Cayambi. He trabajado escuchando con todos, con los artesanos, con los empresarios, con los emprendedores, con las organizaciones barriales, con las organizaciones comunitarias. O miren, casi gano la prefectura de Pichincha. Esto significa que tengo la posibilidad y la capacidad de escuchar a los distintos actores y sectores. Aquí no solamente va a decidir Guillermo Churuchumbi o algún equipo. Siempre trabajaré a través de asambleas, a través de espacios democráticos, participativos. Inclusive tenemos que discutir para salir del modelo económico neoliberal que impone el Fondo Monetario Internacional. No solamente va a depender de un solo partido político o de ciertos líderes políticos. Necesitamos hacer una jornada, una minga por la vida, una minga por un nuevo modelo económico alternativo de justicia, de bienestar para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Esa será mi actitud de trabajo. Mi experiencia lo expresa que yo he trabajado de manera activa y participativa, escuchando a los diversos actores sociales y políticos. ¿Cómo van a hacer en Pachacuti para, de alguna u otra forma, ajustar este ingreso de candidatos que luego cuando llegan dicen, yo no comulgo tanto con Pachacuti, pero llegaron por Pachacuti? Esa apertura que se ha dado en el movimiento en los últimos años, ¿les está pasando alguna u otra forma de factura o usted considera que no? Es importante a través de asambleas, es identificar, seleccionar a los mejores cuadros. Mira, estos días he estado conversando con varias, varios dirigentes, con varias organizaciones. Ellos miren, tenemos suficiente talento en el territorio, gente probada, gente en el, en el proceso. Ellos deberían ser de candidatos para las juntas parroquiales, para las alcaldías, para las prefecturas, para los asambleístas. Así es que se debe definir en espacios amplios, con un perfil, conocer su trayectoria de vida, conocer sus principios ideológicos y con ellos apoyar para una u otra candidatura. Nos puedes explicar un poco antes de que termine la entrevista, cómo es el proceso de selección de coordinador de Pachacuti, cuántos votan, quiénes votan, cómo es la dinámica de la asamblea para escoger al coordinador. También decir que somos el único movimiento Pachacuti con espacio democrático participativo. El día sábado 29 de abril participarán las 24 provincias del país. Cada país, perdón, cada provincia tendrá 50 delegados. Es decir, tendremos 24 delegaciones del país y además dos del exterior, desde Estados Unidos y Canadá, Europa y Oceanía. Es decir, 26 delegaciones del mundo estarán participando en las elecciones democráticas que se desarrollará en la ciudad del Puyo. Es el único movimiento que hacemos de manera participativa. Si bien es cierto, existen algunas divergencias, algunos criterios, pero lo más importante, lo más saludable de este proceso es que el movimiento Pachacuti somos participativos, incluyentes, y eso lo veremos, se expresará en la jornada de elecciones internas el día sábado 29 en la ciudad del Puyo. Gracias, don Guillermo. Suerte el día sábado. Que tenga usted un buen día y muy amable por el tiempo que nos ha dado. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y buen día. A todos un abrazo. Gracias.